¡Muy buenas! En Biografías Extraordinarias les traemos la biografía de Daniel San. Daniel San era un muchacho hebreo que fue llevado por Nabucodonosor junto a otros chicos muy inteligentes a Babilonia y era conocido por ser un terrible vegano que solamente comía legumbres y tomaban agua y nada de productos ovo lácteos. También son conocidos, sus amigos, por ser incombustibles y cuando se desnegaron a adorar a los dios babilónicos los metieron al fuego y estaban con un ángel ahí en medio. También es conocido por haberle dicho a Nabucodonosor lo que había soñado y el significado del ídolo de los pies de barro y las consecuencias históricas de los persas, de Alejandro Magno, Diado, Corromanos, etc. Es también conocido por la labor detectivesca en la cual descubrió la verdad del culto Abel y significó su total destrucción. También cuando el sucesor de Nabucodonosor osó a tomar en los vasos sagrados del templo de Jerusalén le dijo el significado y la próxima caída de su reino. Es conocido por haber destruido cultos y por haber pernotado con leones cuando por ser aparte un terrible vegano era un tremendo creyente y dios impidió que las bestialicieran algo. También es conocido por haber matado a un dragón en toda regla, no como Belker, un ídolo de bronce y no a los San Jorge sino haciéndolo reventar a los tiburón. También ya al final de su vida es conocido por haber tenido unas terribles y psicodélicas visiones acerca del apocalipsis y por eso hay muchas cosas más. Daniel San es mi personal favorito de la Biblia. Si les ha gustado denle un like y compartan. Muchas gracias por el video.